Hola chicos, bienvenidos de nuevo. Estoy muy feliz de estar en clase con ustedes. Hoy vamos a tener una revisión general. ¿Cuál es el significado de review? Review significa repaso. Entonces vamos a hacer un repaso general de los temas que aprendimos el año lectivo pasado. Los más puntuales. Tenemos the body part, the body part, las partes del cuerpo. Do you remember the body part? Tenemos here, here. What is here? Yeah, here. Ear, ear, ear. Eye, eye. Si digo ya en plural sería eyes, con S, eyes. Mouth, mouth, mouth. Nose, nose. Neck, neck, neck. This is neck, this is my neck. Hem, hem. Pero si ya uso las dos digo, hems, hems. Arm, arm. Y si muestro las dos, arms, arms. Foot, foot. What is foot? I cannot show you my foot. No puedo mostrarle mis pies. Foot, foot. Leg. Tampoco puedo mostrarle mis leg. Leg. Pierna. Y si digo piernas, legs. Legs. Igual ustedes en el diccionario lo podrán comprobar porque eso va a ser parte de la actividad que van a realizar. Buscar el significado. Si no lo recuerdo. Continuamos. Let's continue. Seasons and months of the year. Es decir, estaciones. Seasons. Estaciones del año. Seasons of the year. Tenemos cuatro. Summer. Summer. Winter. Autumn and fall. And spring. Vamos a ver el siguiente documento. How many months? How many months have the year? Yes. Twelve. Doce. Doce meses tiene el año. Twelve months have the year. So, January is the first. January. February. March. April. May. 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 John. July. 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 August. 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 September. October. November. December. Son los meses del año. Son los meses del año. Y aquí vemos la forma abreviada. Lo van a encontrar en los calendarios, de pronto en los cuadernos. O ustedes pueden escribirlo así. Jan, Fed, Mar, Ep. No se pronuncia, pero se escribe. Ya saben qué significa la abreviación de la primera. January. Y la última que tiene la D.S. December. December. La abreviación. Y aquí tenemos The Four Seasons. Las cuatro estaciones. Las cuatro estaciones del año. Que normalmente aquí no tenemos las cuatro, pero en otros países sí existen las cuatro estaciones del año. Spring. I like the spring. And the summer. You can see the summer. When you go to the beach. Cuando vas a la playa. Fall. En autumn. Winter. Winter. Spring. What does the meaning of spring? Primavera. Summer. Verano. Fall. Fall. And autumn. Significan otoño. Ambos significan otoño. Lo van a encontrar así en el diccionario. Winter. Invierno. Pero ¿Cuál es la diferencia entre fall and autumn? Yo lo expliqué en su momento. Autumn. Es el inglés británico. Y fall. Se lo usa más para el inglés americano. Que es el que nosotros estamos aprendiendo, chicos. Normalmente aprendemos una mezcla de ambos. Entonces, ambos significan otoño. So, we continue. We continue. Ajá. Y tenemos Demonstrate the Adjective. Tenemos los adjetivos demostrativos. Ajá. This. This. Esta de aquí, la primera. used to refer to a person or thing that is near the speaker. So, we are going to watch this document. Ajá. This. Significa este, esta. This. Estos o estas. That. Aquel o aquello. Those. Aquello o aquellas. ¿Cuál es la diferencia? This and that. Para singular lo usamos. This and those lo usamos para plural. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando yo quiero decir, mmm, esta manzana. Sí, esta manzana. Está cerca mío. Lo tengo cerca de mí. This apple. Si está lejos, esa manzana. That apple. No. Digo, esas manzanas que están en la mesa. Y yo justo estoy en la mesa. This apples. S. S. La S. Those apples. Aquellas manzanas. Those apples. Entonces, miren cuál es la diferencia que usamos this and that. Para cuando, en pocas palabras, es singular. This, cuando se encuentra cerca. Y that, cuando se encuentra lejos, pero sigue siendo singular. Y asimismo, this, cuando está cerca y hablo en plural. And those, cuando algo está lejos y hablo en plural. La pronunciación de esta de aquí y esta palabra de acá son similares. This, this. ¿Cómo lo diferencio también? Lo reconozco también por el contexto al que me estoy refiriendo. Otro ejemplo. Otro ejemplo. This is book. These are books. That is book. Those are books. Otro ejemplo. This. That. That. These. Those. Está lejos. Está lejos. Aquí tenemos otro ejemplo. Y ustedes lo pueden observar. Entonces, esa es la manera como usan los adjetivos demostrativos. Depende en qué lugar se encuentre algo. Y si habla en singular o plural. Y eso es algo que deben memorizarlo. Deben aprenderlo y practicarlo, chicos. Let's continue. Simple Present Grammar. De Simple Present, ese tema lo vamos a estar viendo la próxima semana porque es un poquito más extenso, pero quiero dejarlo igual súper claro. Para que ustedes, pues si lo han olvidado, lo recuerden nuevamente. Entonces, thank you to be in class today with me, guys. So, si vamos a, si de pronto alguna palabra del vocabulario ustedes han olvidado, como les recomendé el año pasado, usen lingüí, un diccionario bilingüe, donde ustedes ubican la palabra. De pronto, no me acuerdo cómo era foot. Ajá. Foot. ¿Qué significa? Pie. Pie. ¿Cómo sería la manera plural de decir pies? Aquí está. Fit. Fit. En su momento no te dije pies, ¿verdad? No, es pie. En singular, foot. Si quiero decir pies, fit. Son las excepciones. Hay algunas palabras que en plural le agrego ese, pero hay otras que cambian en su estructura. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, así, chicos. Usen lingüí es una muy buena plataforma. La recomiendo muchísimo. Y thank you to be in class to me now, guys. See you. Bye-bye. Thank you.